¿Qué tal amigos? La receta que les traigo para hoy es pasta y de las pastas he seleccionado estas conchitas pequeñitas, las más pequeñitas que hay tengo estas dos tazas de conchitas pequeñas de pasta por acá tengo una cebolla blanca entera bastante grandecita troceadita, aquí tengo cuatro dientes de ajo bien grandecitos también troceados y por allá tengo media barra de mantequilla en el sartén esperando para sofrer tengo esta taza de leche y pimienta ya puse la pasta en el agua caliente al fuego en tres tazas y media en lo que se cocina la pasta he derretido la mantequilla y le voy a incorporar ya el ajo y la cebolla para que vayan sofriendo en un proceso no precipitado vamos a echarle sal pimienta y la pasta ya está en ese estadio en que empieza a ablandarse que se le llama al dente y la voy a bajar ahora le voy a poner leche a este sofrito y voy a revolver voy a subir el fuego y vamos a irlo observando porque el propósito es que evapore un poco y se concentre ya en el punto que está la leche con el sofrito y entonces se la voy a verter a la pasta y ahora lo voy a cambiar de recipiente lo voy a dejar aquí lo voy a tapar y voy a reducir considerablemente el fuego voy a dejarlo en un 6 y medio y bien señores apenas 5 minutos y ya está ya nuestra pasta está lista entonces aquí tengo crumb de leche agria es decir grumos de leche agria entonces vamos a ir vertiendo un poquito vamos a irlo surtiendo leche agria que acentúa el buen sabor de los platos vamos a salpicarlos de verde con unas hojuelitas de perejil vamos a adornar y ya aquí tenemos listo el plato rápido fácil simple apenas ingredientes bien ha sido un placer compartir con ustedes esta receta para un domingo gracias por vernos y hasta un próximo encuentro gracias 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 Gracias.